Enseño a hacer masa madre en menos de un minuto. Para esto pondremos dos cucharadas de harina y cuatro cucharadas de agua en un jarro. Lo vamos a revolver bien hasta tener una textura como esta. Tapamos y esperamos un día. Al día siguiente vas a ver que hay un poquito de agua por encima. Agregamos dos cucharadas más de harina y cuatro cucharadas de agua nuevamente. Revolvemos hasta tener esta textura y tapamos. Y este mismo proceso lo vamos a repetir por tres días. Al cuarto día vas a hacer la receta que te dejo en la descripción. Y como ves en el video, esta duplicará su tamaño. Si no duplica, puedes seguir haciendo el mismo proceso. Agregarás 200 gramos de harina, 100 gramos de agua y 100 gramos de la masa anterior. Y así de fácil tendrás masa madre en tu casa. Y te recomiendo siempre, una vez que esté bien activa, mantenerla en refrigeración.